La vida vegetal Amansado el dolor, apartada la angustia, postrado ahora aquí, vives en el brotar tan calmo de las plantas. Salen de ti entrando en el catéter, las aéreas raíces, la savia sedativa de un suero fresco y glucosado. Sin ansia ni inquietud, callada la ambición, la vanidad perdida, todo lo cifra el cuerpo, su herida música de las esferas. Sólo alentar te basta, vaciarte al fin de manchas e impurezas, y entonces sí, robusto como un roble, poder alzar de nuevo el vuelo jubiloso, solitario e insaciable de los pájaros. ¡Gracias! ¡Gracias!